El marqués de Pimpirimpines quiere comprarse calcetines Calcetines, calcetines, calcetines Pimpirimpines Hay que viajar a Pimpirimpines para mostrarle calcetines Calcetines, calcetines, calcetines Pimpirimpines La marqués de Pimpirimpones quiere comprarse unos calzones Calzones, calzones, calzones Pimpirimpones Hay que viajar a Pimpirimpones para llevarle unos calzones Calzones, calzones, calzones Pimpirimpones El marqués de Pimpirimpisa quiere comprarse una camisa Camisa, camisa, camisa Pimpirimpisa Hay que viajar a Pimpirimpisa para llevarle su camisa Camisa, camisa, camisa Pimpirimpisa Pimpirimpines, calcetines Pimpirimpones Pimpirimpones, calzones Pimpirimpisa Pimpirimpisa, camisa Es una compra para la risa La marquesa de Pimpirimpido quiere comprarse un vestido Vestido, vestido, vestido Pimpirimpido Hay que viajar a Pimpirimpido Para llevarle su vestido Vestido, vestido, vestido Pimpirimpido El marqués de Pimpirimpones quiere comprarse pantalones Pantalones, pantalones, pantalones Pimpirimpones Hay que viajar a Pimpirimpones Hay que viajar a Pimpirimpones Para llevarle pantalones Pantalones, pantalones, pantalones Pimpirimpones La marquesa de Pimpirimpato Quiere comprarse unos zapatos Zapatos, zapatos, zapatos Pimpirimpatos Hay que viajar a Pimpirimpatos Hay que viajar a Pimpirimpato Hay que viajar a Pimpirimpato Para llevarle sus zapatos Zapatos, zapatos, zapatos Pimpirimpatos Pimpirimpido, vestido Pimpirimpones Pimpirimpones, pantalones Pimpirimpatos Pimpirimpato, zapatos Dura esta compra por mucho rato